El Prestige El Prestige era uno de los muchos barcos basura que surcan el océano hasta que una tempestad trunca su travesía. En el caso del Prestige, un petrolero monocasco liberiano con bandera de las Bahamas fue el 13 de noviembre de 2002. En plena tempestad, el barco, cargado con 77.000 toneladas de crudo, sufre una vía de agua frente a las costas de Galicia, en el noroeste de España. Durante seis días es remolcado para dejarlo de la costa por decisión del gobierno español. El 19 de noviembre, a las 8 de la mañana, el Prestige se parte en dos y se hunde, arrastrando 20.000 toneladas de crudo a 4.000 metros de profundidad en el océano Atlántico. El resto de la carga, unas 50.000 toneladas de combustible pesado, se vierten del casco contaminando miles de kilómetros las costas del litoral español, portugués y francés. Pero Galicia se lleva la peor parte. Una espesa marea negra cubre buena parte de su literal occidental. Es una catástrofe medioambiental de enormes proporciones para la región. La pesca de bajura y la acuicultura pagarán la factura, pero también la naturaleza. 25 hábitats protegidos se ven afectados y 115.000 pájaros mueren. La catástrofe provoca una conmoción y una movilización sin precedentes. Más de 300.000 voluntarios procedentes de toda Europa participan en las operaciones de limpieza de las playas y los acantilados manchados de Galicia. La gestión política de la catástrofe del gobierno que ignora primero y minimiza después la marea negra, desencadena también protestas sin precedentes en Galicia y en toda España, como aquí en Madrid, tres meses después del naufragio. Diez años después de estas imágenes, el Prestige yace aún a 4.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico. En 2006 se detectaron nuevas fugas de combustible y se procedió al taponamiento de las fisuras, pero a día de hoy sigue sin saberse cuánto crudo queda dentro. La que estaba envicinada, dove estaba en la verdadera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.